Bueno mi gente hermosa, ya Dani está saludando el Dani Este va bien feliz el Dani porque va al ranchito, ¿verdad Dani? Sí, va bien contento mi Dani, anda un poco malito de la gripa, se nos enfermó Pero ya está un poquito mejor, ¿verdad Dani? Ya Ya lo inyecté, me tocó inyectarlo Porque sí, decía que le dolía su garganta y pues sí, me lo tuve que inyectar Pero hasta le gustó porque después me decía ya inyectame Este, y pues bueno, gracias a Dios ya está un poquito mejor Y ahorita vamos para allá Vamos a llevar una parrilla, llevamos aquí una parrilla en el carro Porque el domingo queremos hacer una comidita ahí con la familia Este, entonces vamos a dejar la parrillita y vamos a ver si vemos a A Toto, a Daisy, a Chuncho, a Quileo Y para que nos acompañen a la comidita Entonces este, por eso es que nos adelantamos ahorita ya pues ya es miércoles Y queremos hacer la comidita el domingo Entonces queremos ir trayendo lo que vamos a ocupar poco a poquito Y pues bueno, los veo ahorita en un ratito primeramente Dios Acá en la casa del ranchito, voy a ver también mis perritos Casi diario venimos al ranchito Yo les dejo comida a mis perritos, les traigo huesitos y les traigo croquet Bueno, como siempre es un placer saludarlos Este, gracias por estar aquí acompañándonos Y los veo en un ratito Primero Dios Bien bonita Y aquí vamos llegando a nuestro ranchito Mi gente hermosa Por ahí el cerro del Chapul, vean Y todo este Todo este es nuestro ranchito, miren Aquí empieza Aquí está nuestro ranchito de Guarazzi Y para acá está la loma, miren La lomita donde yo subo muy seguido a agarrar señal Porque solo allá se agarra señal Aquí venimos a Santa Lupe Ándale, ¿puedes ir, Lupe? Venimos aquí a ver a Lupe a saludarla Gracias Sí, de nada, Lupe Entonces te esperamos el domingo Ah, el domingo Sí, nos vemos Mis perritas hermosas Mira, mira, están bien felices ¿Cómo están? Ay, están bien contentas, miren Mis perritas, vean Andan muy contentas ellas Corre y corre Hay que ponerle agua a los patos, ma Dani, cargando a máscara La máscarita Ay, mi máscara hermosa ¿Dónde están los perritos? Ahí están mis perritas, miren Ahí está el perrito, vean Ahí está Hermoso, está Ya están bien grandes Miren, Dani, ahí tiene dos Todos están bien hermosos Pero este salió blanquito, miren Este pardito Y aquí están, miren Aquí está máscara Y está palomita Miren Mis perritas Miren Son tres Ajá Hermosa Está bien hermosa tu máscara Estás bien hermosa Mascarita Toma agüita, dale Toma agüita Tomen agüita Agüita Este es bien juguetón Aquel Es más juguetón Que a blanquitos Te quiero decir A ver si el domingo Puedes ir a la casa Vamos a hacer una comidita Aquí es este Del otro lado Miren De mi ranchito Por donde vive Mi primo Chuy Estrada Miren Aquí cruza el arroyito Que viene desde allá Desde la casa Aquí pasa el puente Ahí por ese puente Pasa el canal Vine a ver aquí A mi primo Chuy Ya tenía mucho Que no venía a ver A mi primo Mucho Y hoy vine Aquí Laura ¿Cómo estás? Bien, amigo Qué bueno Gracias a Dios Este es el ranchito De mi primo Chuy Ah, acá anda Yo pensé que no estabas Porque no vi tu camionetita Pero la tienes hasta allá ¿Cómo te creció este arbolito De guayaba, Laura? ¿Y no te ha dado? ¿Ahorita? ¿Qué pata tiene? Todavía están verdes Ah, pero todavía están verdes ¿Dónde está María? Ah, mamá Me creyó Llegó de allá Allá andaban los ¿Qué tienes elotes? ¿Tú poco tienes elotes? Ah, de buena Laura tiene hartos patos Miren Miren los patitos Vean No se enfila No, sí, sí Hay mucho patito Pero mira aquí Como andan libres Con mucha agua Comidita Miren cuánta hierbita Todos los días Ahí está la mujer Aquí regando Sí, regando Por eso tienes bien verde Bien bonito ¿Y tienes al otro O apenas va a empezar? Ya A ver A ver A ver Un mejor Pazóncitos De aquel lado Oh Porque el día Cortamos El año O el lunes Ajá Cortamos Para el tercero El domingo Y a ver Son más o menos Sí Sí, sí Va a venir por unos Primero a día No, pues sí Se ven bien bonitos Los patitos Aquí Bañándose Está bien chiquita Es naranjita Buscando unos detallitos Porque vamos a hacer Una comidita Allí en la casa En el ranchito Y les quiero llevar A las señoras Un detallito Así que ando buscando A ver cómo llevo Hay muchas curiosidades Flores Es que son de hoja de maíz O sea, son naturales Es hoja de maíz Pintadita Y este Y con eso elaboran Están hermosas flores Miren 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 ese florero Qué hermoso Está Está precioso ¿Qué hace doña Juanita? Allí no es Poca abajo Si poca arriba Ya No es la pinta Mi casa Pues es que no sé bien Cómo llegar Pero sí voy a ir ¿Sabes dónde vivo? En Tapaco Que hace las puertas Ahí abajo Ah Voy a buscar la dirección Y voy a ir a verla un día ¿Cómo ha estado? Hola Yo no voy a ser buena de aluner Sí pues No, ya no Ya me llevo Viviendo a curar Y no Y no No, ya no Pues primero Dios échale ganas Ahora estoy tomando Cosas de hierba Ajá Cosas naturales Está bien Sí, está no vendido Y un rafón Y se queda Pónglo por día Ya Para tomarme la pastilla No se ha tomado la pastilla Nada Porque yo no vendí nada Y por ahí me siento Descanso Sí va Está el sol bien caliente Estos a cómo salen Ah, me gustan más estos Y es que me gustó Para llevarles a las señoras Este es un abanico De estos Miren Se me hacen bonitos Y Y pues ahorita Que hace calorcito Está bien para Echarse airecito Miren Están bonitos Es pues un material Natural Miren Este es Carrizo Miren los bulitos Para los bebés Son ajitos Son ajitos Pero es de este material Que es guaje Me gusta esta tienda Porque tiene todo natural Miren Estos me gustan Están muy chiquitos Bonitos Y estos son Trompos De madera Me voy a llevar Estas tres bolsitas Miren Y bueno Esta tiendita De aquí De curiosidades Está aquí En Kutzamala Aquí pueden encontrar Muchos recuerditos Curiosidades Me encantaron Estas floreras Quiero comprarme Uno Los petates Miren Y queremos comprar Una piñatita Para llevar al ranchito El domingo Que vamos a hacer La comidita Miren Pero Le digo a Dani Que cuál le gusta más Están muy bonitas Miren Pues nos vamos A llevar Bueno Ahorita decidimos Si ya El domingo van a ver Cuál Por cuál nos decidimos Hay amarilla Azul Roja Naranja Verde Morada De todos los colores Buenos días Mi gente hermosa Es un placer Saludarles Como siempre Gracias por estar aquí Acompañándome En este videito Gracias Y ahorita Les voy a dar contestación A sus preguntas Gracias por las preguntas Que me han hecho En el videito Este Todas muy interesantes Me voy a poner lentes Porque aquí En las preguntas Aparecen las letras Muy chiquitas Entonces Pues ya me falla Un poquito la vista Así que me voy a Voy a usar estos lentes Con su permiso Y voy a empezar A contestarle Sus preguntas Ana Lidia Medina Me pregunta Que cuántos años Tengo Bueno Yo tengo 49 años Mi hermosa Ana Lidia Soy del 12 de octubre De 1973 Esa es mi edad Mi hermosa Y bueno Juana Zahid Me pregunta Dice Raque ¿Qué nivel de estudios Tienes? Bueno Miren Yo estudié Una carrera técnica Estudié Secretaria ejecutiva Esa carrera Yo la terminé Y después Posteriormente Estudié Enfermería Así que Es lo que yo He estudiado Y bueno Queda contestada Su pregunta Para mi hermosa Juana Zahid Muchas gracias Cecilia Corrales Velasco Me pregunta Este Dice que Por qué razón Mi hija vive Este En otra ciudad Mi hija vive Cerca de la ciudad De México Mi hija tiene 25 años Actualmente Hace Tres años Nos vinimos Vivíamos juntos Todos Allá en la ciudad Yo me vine Porque Bueno Mi papá se enfermó Ustedes vieron Este En los primeros videitos Yo les grabé Cuando Pues yo me tuve que venir A cuidar a mi papito Porque se me enfermó Mi hija se quedó allá Nosotros nos vinimos Por esa razón Mi gente hermosa Y bueno A mí se me hizo Un buen momento Que mi hija Se quedara allá Para que ella Se independizara Porque pues En algún momento Todos los hijos Deben De independizarse De los padres Y bueno Ese fue un buen momento Para que ella lo hiciera Y pero De todos modos Estamos constantemente En comunicación Estoy al pendiente De ella Ella está al pendiente De mí O de nosotros Y bueno Y bueno Mi gente hermosa Esa fue la razón Por la que mi hija Se quedó allá Y yo me vine Porque mi papá Se enfermó Me pregunta La abuelita feliz Que este Que les platique Algo de mi hija Y bueno Como les comento Si tengo una hija Tiene 25 años Vive ahí cerca De la ciudad De México Este Y pues bueno Ella es maestra De inglés No ha salido Mucho los videos Porque viene Muy poco Para acá Pero ahorita Me parece Que en este mes Que viene Me va a venir A visitar Tengo una nietecita También de 5 años Este Que es De mi hija García me pregunta Que cuál es mi Color favorito Y mi música favorita Bueno Mi color favorito Siempre ha sido El azul Azul claro Me encanta El azul Me encanta ver el cielo Cuando está azul claro Me gusta mucho Entonces pienso No sé Pero me gusta mucho Este color azul Siempre ha sido Mi favorito El azul Y este Y bueno Mi música favorita Yo escucho De todo tipo De música Toda la música En español Y bueno También me pregunta Que qué es Lupe De mi Mire Lupe es mi vecina Ella pues Es del ranchito Vivimos Vivimos ahí Muy cerca Y pues bueno Solo es mi vecina Su esposa De Lupe Pues es mi Es mi amigo De toda la vida Crecimos juntos Ahí en el ranchito Y bueno Yo los veo A todos Como mi familia Yo los quiero Mucho Los aprecio Mucho Y a todos Los veo Como mi familia Así los Así los siento Yo como mi familia Y este Y a Lupe En particular La quiero mucho Porque es Una señora Muy trabajadora Es una guerrera En verdad Y yo la aprecio Y yo la aprecio Bastante A ella A este A Lupe A Diego A Chuncho A Deisy A Laura A la de mi primo Chuy A todas Todas Las quiero Muchísimo Diana Torres Saludos Mi hermosa Diana Mi hermosa Diana Torres Me pregunta Que quien era La abuelita Que mamá Rosa Y Isabel Le llevaban De comer Que si Era Doña Juana O sea Mi mamá Bueno No miren No La que le llevaba De comer Isabel Y mi hermana Rosa Es mi Madochita Y mi Madochita Es tía Abuela De mi Madre Mi madre Quedó Huérfana Muy chica Y mi Madochita Se hizo Cargo De ella Y bueno También de nosotros Apoyo mucho A mi mamá Con nosotros Así que Este Es mi Madochita Quien Ellas Le llevan A quien Isabel Va Y le deja De comer Y bueno De quien Estamos todos Todos estamos Al pendiente Y pues si Es su tía Abuela De mi Madre Mi Madochita En si La abuelita De Isabel Es mi Madre Que es Juana Y que Ustedes Conocen Rosaires Hermosa Me pregunta Rosaires Morales Me pregunta Mi preciosa Saludos Me pregunta Que porque Ella casi No voy a Grabar A la Cocinita De Ofe Cuando ella Recién Abrió La Cocinita Yo le dije Yo la veía Muy angustiada Entonces yo le dije No te preocupes Yo te voy Voy a apoyar Yo voy a estar Contigo Yo te voy a ayudar En todo Primeramente Dios Todo va a salir Bien Tú no te preocupes Entonces yo por eso Decidí apoyarla Estar todo el tiempo Ahí con ella Apoyándola Cuando yo vi Cuando yo vi Que ellas Ya se encaminaron Bien Pues le dije Bueno ya me voy Porque ustedes Ya le agarraron Bien El modo Me voy a Pues atender También mis obligaciones Porque en este Tiempocito Yo andaba Corre y corre Porque tengo Que llevar A Alexander A la escuela Después Este Llevar a Pepe a la escuela Después Irlos a recoger Prepararles la comida Atender a mi mamá Atender a Dani Entonces yo andaba Corre y corre Todo el día Y yo le dije Si voy a venir A ayudarles Pero ya no diario Sino de vez en cuando Pregunta a mi hermosa Betty Que por qué Dice que por qué Soy tan sencilla Amorosa Y amable Y bueno Mi amiga Betty Monsalvo Hermosa Preciosa Gracias por tu pregunta Y Bueno Yo solo le pido a Dios Que me dé mucha paciencia Que me dé mucho amor Y es la base Para Para estar siempre felices Y Pues bueno Hay que ser positivo Siempre Yo creo que eso Cambia el mundo El ser positivo El ser positivo Cambia el mundo Para mi hermosa Mirna Reza Aranda Muchos saludos Hermosa Es de Buenavista De Cuellar Guerrero Así que es mi paisana Mirna Reza Y me dice Mirna Reza Me pregunta Que cómo le hago Para andar siempre De buenas Y ser tan positiva Me encanta leer la Biblia Y es que fíjense Que hay un versículo En la Biblia Muy bonito No lo recuerdo Por ahorita Pero dice Que la medicina Del alma Es la felicidad Y es por eso Que pues debemos De estar siempre Positivos Siempre contentos Y pues tenemos Tenemos una razón Muy grande Por la que debemos De estar así Que es nuestra familia Y por ella Debemos de luchar Echarle ganas Y ser positivos Siempre en todo Mi gente hermosa Muchos saludos Marcela Aguilar Ramos Te saludo Es de Guadalajara Jalisco Nos ve desde Guadalajara Jalisco Mi hermosa María Marcela Aguilar Ramos Muchos saludos Mi hermosa Y bueno Ella me pregunta Ella me dice Que le salude Mucho a mi mamá A Dani Y a mis hijos Y si mi hermosa Yo te lo saludo Con todo el corazón Y este Y bueno Es un placer Y una vez le doy Los saludos A mi mamá Que aquí la tengo presente Ma te manda saludar María Marcela Aguilar Ramos Gracias Gracias Dice mi mamá No está Dani Está ahí en su cuarto Escuchando música Pero yo les paso Sus saludos Con mucho mucho gusto Celina Valerio Me dice Hola señora Raquel Mi pregunta es Si el señor José Es papá de su hija Y de Alexander Porque en un video Si les comenté Que José y yo Teníamos 10 años juntos Y pues bueno No José solo es papá De Pepito Él no es papá De mi hija Mari Carmen Y de Alexander María Luisa Romero Mi hermosa Saludos Me dice Que como conocí A mi esposo En un videito Más o menos Les comenté Pero se los comentan Nuevamente Bueno Yo conocí a José Hace 10 años Este Yo lo conocí En el trabajo Trabajábamos En el ayuntamiento De aquí de Kutzamala Los dos Él era médico Del DIF Y yo era la secretaría Del síndico Entonces ahí empezamos A tratarnos A hacer una bonita amistad Éramos muy Muy buenos amigos Platicábamos mucho Y bueno Nos empezamos a conocer A llevar bien Y empezamos a salir Y ya de ahí Nos empezamos a conocer También me pregunta Mi hermosa María Luisa Romero Dice que Que es lo que más amo De mi familia Y bueno Yo lo que más amo De mi familia Es la hermosa relación Que tenemos todas Somos muchas Nosotros Somos una familia Muy numerosa Pero nos apoyamos Demasiado mucho Si yo tengo un problema Todas mis hermanas Comparten ese problema Conmigo Y todas lo solucionamos Juntas Y padre siempre Nos mantuvo unidas A él No le gustaba Que nosotros Peleáramos Nos enojáramos Él era muy enemigo De los problemas Entre familia Decía que era muy feo Que la familia Entre la propia familia Hubiera problemas O discusiones Entonces eso Si nos lo dejó Bien claro mi papá Y la verdad Hasta la fecha Lo tomamos en cuenta Este Somos muy unidos Nos queremos mucho Nos apoyamos mucho Y eso me encanta De mi familia Silvana Liliana Flores Me pregunta Dice que Cuántos hermanos tengo Y dice que Si todos son Del mismo padre Bueno miren Nosotros somos Nueve hermanos Somos Siete hermanas Y dos hermanos Explicarles un poquito Claro Para que me entienda Mi familia hermosa Y bueno Como les comento Nosotros somos Nueve hermanos En total Mi hermana Rosa Es la mayor Es mi hermana Rosa Mi hermana Herminia Sigue Ofelia Simona Sonia Benita Y soy yo La última Después de mi Sigue Héctor Y sigue Dani Ellos son Mis dos hermanos Son los más chicos Mi mamá Tuvo a mi hermana Rosa Muy joven Puesto que ella No tuvo papá Ni mamá Ella quedó huérfana Entonces Muy pronto Ella Se casó O se juntó Con una persona El cual Pues La abandonó La abandonó Estando ella Embarazada De mi hermana Rosa Después Ella conoció A mi papá Juan Que ustedes ya conocieron Y pues que falleció El año pasado Mi padre Y entonces Mi mamá Pues tuvo Sus demás hijos Que somos nosotros Con mi papá Juan Mi hermana Rosa Si es hija De mi mamá De sangre Si es de un papá Diferente Pero bueno Todos nos amamos Nos apoyamos Y somos una familia Muy unida Monches me dice Que este Que muchas gracias Por los videos Que le gustan mucho Que quiere que le platique Un poco De cuando estuve En Estados Unidos Y que le platicara Un poco más De mi familia Y de mis hermanos Y de mi niñez En ese lugar Tan hermoso En mi ranchito Gracias Mi hermosa Monches Gracias Por el apoyo Gracias Por ver los videitos Y bueno Monches Monches hermosa Yo si estuve En Estados Unidos Como tres años Tres años y medio Duramos por allá En ese tiempo Estaba mi hermana Rosa Ya Isabel Mari Mis hermanos Así que convivíamos Bien bonito Era una convivencia Hermosa La que teníamos Yo recuerdo mucho Mi hermana Rosa Yo trabajé En la misma fábrica Donde trabajaba Mari Y donde trabajaba Isabel Era una fábrica Como Eran unas máquinas Como de coser Y eran como manteles Y nosotros teníamos Que estar ensartando agujas Entonces A mi Isabel Fue la que me enseñó Fue la que me llevó Ahí a trabajar Y bueno La fábrica estaba Muy cerquita De donde vivía Mi hermana Rosa Su apartamento Entonces Pues yo llegaba Ahí con ella Y ella me raiteaba Hacia la fábrica De ida y de regreso Y ay no Mi hermana cuando llegaba Ya tenía su comida Bien lista Bien rica Preparada Le agradezco mucho A mi hermana hermosa Que dice Está riquitimo Y fue una bien bonita Relación que tuvimos Cuando estuvimos Allá en Estados Unidos Nos divertimos mucho Salíamos mucho Con los niños A jugar Al parque A esos lagos hermosos Que hay ahí en Dallas Bien bonita Bien bonita la convivencia Bien bonito tiempo El que estuve allá No se me olvida Fue un tiempo muy hermoso Pero bueno Me tuve que Nos tuvimos que regresar Mis hermanos Se quedaron allá Mi hermana Rosa Aún se quedó allá Después ya se regresó Y pues bueno Esa fue nuestra Nuestra convivencia Allá en Estados Unidos Fue poco tiempo Pero lo disfrutamos mucho Convivimos mucho Y paseamos mucho allá Y bueno Mi niñez Mi niñez Fue algo muy sencillo Muy hermoso Muy inolvidable Se puede decir La verdad es que Yo disfrutaba Jugar En las callecitas de tierra Correr Subirme a los árboles Toda la comida del campo Me encanta Cuando yo era niña Había muchísimo alimento En el campo Mucho más de lo que hay hoy Entonces a mí me fascina Todo lo que se ve En el campo Me encanta Todo Yo no sé si ustedes Conocieron Las chascuas Los ticuches Los chiclopos Las cebollitas El lanche de perro Chucumpunes Los atuses Bueno yo conocí Todas esas frutas Y todas las comí A llenarme Cuando era niña Me encantaba Disfrutaba Estar con mi estaquita Un palito Que usábamos Con punta Y le pegábamos Con la piedra Y sacábamos El chiclopito Bien rico Era un camotito Muy rico Mi papá nos hacía Unas estaquitas Que eran unos palitos Con puntita Y lo clavábamos Y le pegábamos Con una piedra arriba Y después ya lo sacábamos Y salía el chiclopo Ay que rico No disfrutábamos muchísimo Esa fue mi niñez Fue algo muy sencillo Algo muy sano Fue lo más maravilloso Me encantó Me encantaron esos tiempos La verdad de mi niñez Y pues bueno Así fue mi niñez Yo sé que fueron tiempos Económicos difíciles Porque éramos muchos Porque pues mi papá Todo el tiempo Trabajó en el campo Y ustedes saben Que siempre el campo Es pues poco remunerado Pero éramos muy Muy felices La verdad es que el dinero No hace la felicidad Este La felicidad Pues La hace El estar con tu familia Yo creo que la familia Es lo más importante Eres feliz Si estás con tu familia Si tienes bien a tu familia Que estemos bien de salud Es lo más importante Mi gente hermosa Y yo fui muy feliz En mi ranchito Y bueno Tal vez aquí se va a acordar Este Mi prima Fernanda Mi prima Ruby Blanca Mi prima Bartola Todas se van a acordar De nuestra niñez Cómo nos íbamos a sembrar Escardar Echar abono Todo eso Lo hacíamos nosotros De niños Desde muy chicos Nos llevaban al campo A trabajar A ayudarle a mi papá A sembrar A echar abono A escardar La milpa Escardar es limpiar La milpa Usábamos unas Como tarecuas Que les dicen Que son como Este Una lámina filosa Verdad ma Que tiene su palo atrás Entonces escardábamos Limpiábamos la milpa Eso hacíamos Allá en el campo Cuando mi papá Sembraba Y también Le robábamos Le robábamos Las sandías Porque a veces Él sembraba sandías O cañas Y pues nos íbamos A robarle las sandías Tiernitas Nos las comíamos Y no Fue una niñez Muy hermosa Todo el tiempo Andábamos descalzas En el lodo Porque en tiempo De lluvias Pues hay mucho lodo Mucha tierra Entonces las chancas Se nos llenaban de lodo Preferíamos andar descalzas Fue bien bonita Esa etapa La verdad Me la hizo recordar Monchis Y le agradezco Porque fue una etapa Muy hermosa Todavía cuando yo tenía Como Tal vez siete años No teníamos luz En el ranchito Ya conocíamos los caminos Nos íbamos a jugar En la tarde En la tarde noche Y pues como ya Conocíamos los caminos Pues no era difícil Andar corriendo Así por las calles Y fue algo Bien bien bonito La verdad Todas mis primas Lo van a recordar Mis hermanos Lo van a recordar Todos esos momentos Hermosos que vivimos Ahí en el ranchito Y bueno Esa fue mi niñez En el ranchito Mis hermosas Y bueno Al parecer Son todas las preguntas Que yo encontré por aquí Ya no encuentro más Gracias por acompañarme En este videito De preguntas y respuestas Ojalá ya haya sido clara Si no fue así Discúlpenme Por favor Es el primer videito Que yo hago De preguntas y respuestas Gracias por acompañarme En estos videitos Yo les grabo Todo lo hermoso Todo lo hermoso Que tenemos Todo lo maravilloso Yo sé que siempre Tenemos malos momentos No siempre son buenos momentos Pero yo los invito Y que tenemos que ser positivos En todo Que tenemos que aceptar Lo bueno y lo malo Y que tenemos que Echarle ganas A todo lo que hagamos No hay imposibles No los hay Todo, todo se puede Siempre hay que tener en cuenta Siempre hay que pedir la guía Y la dirección de Dios Si es así Siempre nos va a ir bien Siempre vamos a tomar buenas decisiones Y bueno Si nos llegamos a equivocarse Vale equivocarse Pero no No por ese error Que hayamos cometido Este Que estemos tristes O preocupados O O Seamos negativos Le doy la bienvenida A todos mis suscriptores hermosos A todas las personitas Que se están suscribiendo Al canal Muchas gracias Espero Este Hacer bien mi trabajo Y espero Este Que disfruten De verdad De un buen video De una buena De un buen contenido Y bueno Ahorita yo me voy a presentar Con ustedes Hay muchas personitas Que se están suscribiendo Al canal Y que yo les doy La bienvenida Y que les agradezco Y bueno Yo me voy a presentar Ahí en el canal Pues me dicen Raquel Y Como les comenté Ahorita en las preguntas Y respuestas Tengo 49 años Ya voy a cumplir Los 50 Ya voy a cumplir Los 50 Mi gente hermosa Este Tengo 49 años Soy de Guerrero México Soy en la Soy de la región De Tierra Caliente Vivo en un ranchito Que se llama Guarazio Un hermoso ranchito Que yo les grabo Todo el tiempo Este Yo soy de ahí De ese ranchito Ahorita vivo aquí En Kutzamala Kutzamala Está como a 5 o 10 minutos De mi ranchito Está bien cerquita Y pues bueno La razón que estamos aquí Es por Por el trabajo De mi esposo Mi esposo Es médico Él tiene Hizo aquí un consultorio Aquí en la casa Aquí mismo La otra vez Que la otra vez Se los mostré Y Por esa razón Nosotros nos vinimos Para acá Para Kutzamala Y bueno Ya les comenté también Que antes vivía En la Ciudad de México Pero que ahorita Tenemos 3 años Viviendo aquí En Guerrero Por la razón Que nos vinimos Fue porque mi papá Se enfermó Y la razón Por la que decidimos Quedarnos Fue porque mi papá Hace un año Falleció Hace un año Falleció mi padre Y pues bueno Mi mamá Se quedó sola Y se quedó solo Dani Y bueno Y bueno Quedó mi mamá Se quedó Dani Y pues mi mamá Ya es grande Mi mamá Tiene 80 años Me preguntaban De verdad Que no vi Esa pregunta Porque Créanme que la letra Está bien chiquita Y luego no la alcanzo A ver Me preguntaban La edad de mi mamá Y creo que no No la contesté Porque no la vi Mi mamá Tiene 80 años Ahorita en agosto En este mes de agosto Ah no En este mes de agosto Ella va a cumplir 80 años Mi madre Gracias a Dios Y bueno Dani Y Dani Tiene 44 años Mi Dani Tiene Ya está grande Mi Dani Tiene 44 años Dani Y bueno Me quedaron Ya se fue mi padre Y pues Mi Dani Y mi mamá Se quedaron Y pues bueno Ya como ven Pues mi mamá Ya está grande Mi hermano Dani Pues este Tiene síndrome de Down Necesita cuidados especiales Entonces pues Decidimos quedarnos Quedarnos para seguir Este Acompañándonos todos Acompañar a A mi madre A Dani Estar al pendiente De ellos Y fue la razón Por la que decidimos Quedarnos aquí Yo estoy feliz Bien contenta Este es mi ranchito Mi pueblo Y aquí yo estoy feliz Aquí o allá O donde sea Donde esté yo Estoy muy feliz Y pues bueno Mi gente hermosa Gracias Gracias por escucharme Gracias por acompañarme Cualquier duda Por favor O cualquier comentario Cualquier otra cosa Que ustedes desean saber Ahí en los comentarios Déjenmelo saber Y yo con mucho gusto Se los contesto Muchas gracias Nos vemos en el siguiente videito Cuídense mucho Los quiero mucho Y les mando muchos besos Muchos abrazos Y nos vemos en el siguiente videito Bye Adiós mi gente hermosa Saben que Que también Este Un Un suscriptor hermoso Que nos visitó La otra vez Que se llama Daniel Daniel Del señor Daniel Moreno Que le mando muchos saludos A mi hermoso Daniel Moreno Me comentaba Que Que por qué Aquí en Guerrero O por qué Nos hablamos de la Por ejemplo Que yo le digo A Ofe la Ofe Y ella me dice La Raque O luego Le digo yo Cuando voy a mi rancho A mi A mi familia Y ella le digo La Chuncho La Lupe El Toto Y así Dice que por qué Nos decimos la Que a él no le gusta Y le digo Yo no sé Pero es esa costumbre Que tenemos aquí De poner esa De 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 Este Llamarnos así Como que nos da más confianza Con la persona Más Más Este Confianza Como más Como nos acerca más Saludos Daniel Moreno Saludos Bueno Muchas gracias Mi gente hermosa Nos vemos en el siguiente videito Y les mando muchos abrazos Y besos ¡Suscríbete al canal! Más ¡Suscríbete!